La presencia sonido llamao La presencia sonido mancho de la vida La presencia sonido internacional La presencia sonido yutas Y por supuesto la participación hoy Desde Texcate Pequeno, México Bienvenidos a más y caballeros de Doris Ollar Por supuesto, producción de Subtítrof Intrapalonic TV Iniciamos en 5 4 3 2 1 2 2 1 2 1 2 2 3 3 4 6 7 7 7 8 8 8 9 8 9 9 9 10 8 9 10 9 10 10 10 10 10 11 10 10 10 11 11 ¡Qué bonito se ve, qué bonito se goza! ¡Vámonos a la pista, dice! ¡Samón! ¡Porque así se ve, qué se goza! ¡Vámonos a la pista, dice llegado! ¡Todos los junios! ¡Locos! ¡El seguida! ¡El li-lili! ¡Chino! ¡Legamos goma! ¡El rico! ¡El peño Enrique! ¡Siño! ¡Familia Rosas! ¡Los dos a cantar! ¡Vamos a ver, dice! ¡Lumbia, lumbia! ¡Dice! ¡Lumbia es la calma! ¡El nombre de Llevo! ¡Rosario! ¡Gracias, señor! ¡Santoño! ¡Papara un año más! ¡Los dos a cantar! ¡Lindos! ¡Los dos a cantar! ¡Andrea con sabor, dice! ¡Dice! ¡Cumbia! ¡Sabor Colombia! ¡Luces blancas! ¡Luces de colores! ¡Li-lí-lí-lí-lí-lí-lí-lí-lí-lí-lí-lí-lí-lí-lí-lí-lí-lí-lí-lí-lí-lí-lí-lí-lí-lí-lí-lí-lí-lí-lí-lí-lí-lí-lí-lí-lí-lí-lí-lí-lí-lí-lí-lí-lí-lí-lí-lí-lí-lí-lí-lí-lí-lí-lí-lí-lí-lí-lí-lí-lí-lí-lí-lí-lí-lí-lí-lí-lí-lí-lí-lí-lí-l ¡No! ¡Cuánto entiendes, Lito Ríos! ¡No! ¡Qué bonito, qué bonito! ¡Esta es una muerca, si se baila, si se goza! ¡Vale con sabor! ¡Dice por qué no se come los bombosos! ¡Soy sus incorregibles, desconguerda! ¡Toda la banda, sí señor! ¡No! ¡No! ¡Viva! ¡Qué bonitos amores! ¡Dale! ¡Vale con sabor! ¡Voy las famosas cámaras de Trapatón y de Pérez! ¡Toda la banda, sí señor! ¡Quizos nos saludan, dice! ¡Por reino para un presente! ¡Porque es luz, alegría! ¡Por reino para un deseo, porque es la cura, una chinganería! ¡Porque dice el 7HP! ¡Todos los reyes de la creatividad! ¡Es el niño fantástico! ¡Nillo rebelde! ¡Arranza! ¡El maraviso! ¡Para la pequeña Michi! ¡Siempre! ¡Yuli la voz! ¡Yi-i-i-i! ¡Chapanito del sabor! ¡Qué bonito se baila! ¡Qué bonito se goza! ¡Así! ¡Así! ¡Baita con sabor! ¡Se oye más perrón! ¡Mira cómo lo baila la banda! ¡Se abría porque se hace de mí! ¡Group o corazón! ¡Arranza! ¡Se apuenda! ¡Vamos a ver a él! ¡Dale, se apuenda, señores! ¡Porque si hay talento! ¡Vamos! ¿Cómo dices? ¿Qué cosa? Para mi catalito, DJ, igual y toda la banda Toda la banda de desca presente Mátele cosas Venga, los ojos, dice Publicidad de sala Pone, con el chamaco Y la creatividad perrona, compadre Dice Mátele cosas Dice, con los bandos, Minas En Hidalgo, Primas Mendoza Nos llevamos por Robert En 1997 Bantos locos de salida Canaverudos, las sanguálogos Vamos a bailar Dice Lona 2000 La Patonic TV Martín Mendoza Cueños Sombras 18 Contorolos Primero de vuelo Dicho Dice Angelino Sombrero Gala Exemplar Dice Baños locos Baños locos Baños 3S Durmáticos Atene con su deciela Chaparrita rara Hoy y siempre con Chorrito Internacional Sabor Sabor Bantos la banda Atene Dice la banda Hidalgo chicos Manos LM Chorrito DL Hp Reyes En la creatividad Kings for Novel MN Pinion for Atene con Sabor Siempre Vivo con Sabor Dice Poderoso Publicidad de Jorge Cuando bien Reyes y la famosa Lerina Andenle con Sabor Pantos unidos En Hidalgo Tipos Mendoza Ese aquí ¿Qué tal hachas? En Fercho Santos organización Pasa dañera En Hidroco Casi vamos Para ver B1997 Ese amigo Lerina Mi perraño Mi extraño Jodacio Nico Randa Concha Siempre Rifando En Hidalgo Siempre apoyando A los chicos De los sentidos Internacional No me traigan Los antihogos Chavarri Cándole con Sabor Diciendo en los final Nacimos En el barrio Nacimos en la organización En los sanitarios Mauricio Anamir El Fanny Julio En Dígonzano El Fonje Crisue El Torre ¿Cuánto? La famosa niña Que Sabor Dicen Lo que están Nacimos En Dígonzano Las conocimos Organización Mejó en la M Así sería eso Lo dijo Miguelito Podríamos a Félix Ruzapo Félix Alexis Morrido Dicen Publicidades Porque Aneaza De la infelida Condenoso Misho Y la famosa Adelita Somor Dicen mucho Dicen mucho Dicen que Siempre sirve Haciendo Y Sonia Para que la banda Nos lleve En su memoria MNV Fai por su muestro Adán Dani El famoso Mare Alto Rafa Lucía El famoso Tokio Y los que salen El Gamacho Juanca Todo bien en Gamacho TNN Y todo lo bueno Sí señor Y Chaparrito de Sabón Vamos a ver a Lice Lice animando Rosario En mi mente Con la nación Y ahora reportamos Organización Sagitario El Moriño David Jhonny Julio Ejio González Crisómen No hay más pero Los famosos Anita Prima Y DJ Pago Date con sabote Se me Oye más pero